Y hola que tal amigos youtuberos Aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay De Assassin's Creed Brotherhood En el anterior medio que desganado parecía Pero era por intentar no ser bulla Porque ya que tengo vecinos Es un poco diferente Así que intento hablar un poco más bajo O acercarme más al micrófono Así que bueno Nos habíamos quedado en que estábamos aquí de frente a la misión Del anterior video Que estamos aquí esto de Mata al banquero En el En el bancón que dije que era un banco En realidad no se porque dije banco Que chingado Y continuemos entonces Aquí estamos Espera Espera porque chingado A ver si me puedo mover Ok Ok ya vamos por arriba Eso es Por arriba por arriba Así que Esta vez no me voy a equivocar tanto como Lo estaba haciendo en las anteriores Eh no se osea no se porque Estaba equivocándome en realidad mucho Pero bueno lo voy a hacer bien esta vez Ufff Alguien Alguien me estaba viendo ¿no? Ufff No Me dite ¿Qué? Aaaaah Todavía me disparas maldito ¿no? Viene acá Viene banco No Es posible Ya empiezo y ya lo estoy fregando Jajajaja Me morgué Parece que estoy en el 2014 Bueno ya 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 Ahora si ya ya Mucha cosa Ya ahora si ya Que el banquero esta Que el banquero esta aquí Ya no me puedo mover hasta Ya ahora si Acá te este pinche Ya Chao Para arriba Para arriba Eso Muy bien Ahora si Ahora si ya no me equivocaría Mucha cosa Ya muchas cosas Mucha hueá cuática A ver A ver Oh gordito Lleva el cofre Lleva el cofre Ah no el otro está llevando Ok Me parece que no tenía barba No se porque Ok Oh por ahí podía ir Shhh 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 Va VEX Ven acá Para adentro Corre 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 Camadero Camadero Que no me detecten, que no me detecten... ¿Cómo has hecho eso? No, no, no... Eso, eso... ¡Listo! ¡Uy! ¿Me está disparando? Sí, desaparecí, desaparecí Chao, chao, chao Quítate, quítate Para el banquero Ya, llegué a las justas Hola Oye, hola No, no, camínale, camínale Ah, no, está hablando allá Nada Nunca había estado en el trasteble Es que las ruinas me turban No te protegeré Claro, a mí ya se compra que llevas encima No es mío Pero lo llevas bien sujeto entre tus fuerzas, ¿verdad? ¿Y arrastrarlos? No sé, luego tendría que confesar Esa bitch Es una bitch total Es una candy, ¿qué pasa? Una candy Mira que tanto los términos de candy Y que el agua acuática Cállese, que ahí estoy, que ahí estoy, que ahí estoy, que... No estoy, no estoy, señor guardia No estoy, no estoy, señor guardia No, no mami, guardia, no Ahí está, ahí está Muy bien Vamos, 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 vamos Me sube en el fuego, sube en el fuego Ahora, ¿cómo está, señor? Muy bien, listo Aquí sigue la parte un poquito más complicada Pero después se hace fácil, en realidad Así que tengo que esperar A que pase que no esté agachado Ay, no Las agarré a las bitches muy antes Traigo dinero, banquero Ajá Yo cogeré eso Y a ella Déjanos solos No te para cogiendo todo Jajaja, y él le robó ya Bienvenida a mi fiesta Soy Juan Borgia De la verga César va a hablar en la sala principal, excelencia Ven Ajá Ahí está, pues ves Es... Es... Esos instintos ahí De las... Unas choras profesionales Totalmente ahí Muy bien Vámonos Oye Vamos, ven Ya los había contratado Otra vez los estoy contratando Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos para allá Quítense Oye gente Ok Eso es Muy bien, sigamos, sigamos, sigamos Vamos, vamos Veo que no lo comprendes Veo que no lo comprendes Yo poseo todos los órdenes Al contrario Te he visto robar la bolsa a mi guardia Te diría que merezco un rato de compañía Fue sin querer ir queriendo De hecho Quiero que te quedes toda la noche Oyeee Aguanto, aguanto, aguanto Sube, sube Sube, sube Sube, Sio, sube Sube No, 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 no Me está viendo, me está viendo Ah, ya me detecto Maldición No lo vi a ese Bueno, ya no importa Ay, maldita sea Tan bonito que lo había hecho Oye, ¿por qué estoy fallando tanto? Nunca sé fallar en estas Assassin's Creed ¿Qué deseas? A ver ya, otra vez Vamos Agarren los sesos Sube, sube ¿Qué haces ahí? Sube Veo una manzana Y arranco la manzana Nadie se me interpreta Depende De tiempo Si Veo que no lo comprendes Veo que no lo comprendes Que... Agh, maldición Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, que se me escapa Al contrario Te he visto la barna de un salgo igual Yo diría que merezco un rato de compañía Por mi, perdón De hecho No, quítate, maldita Disculpa Voy a intentar ir por otro lado Por acá, a ver No, me detectó Agh Oye, que no me acuerdo Como... No, no, no me dispares No Ya me salvé de por poquito Oye, que me pasa ¿Por qué estoy fallando tanto? Jajaja No, no, ya, ahora sí Ahora sí, ya Ya, ya va en serio Ya, ya va en serio Ya, no me voy a ir con estas Porque ya me llegaron Ya Pero... No ¿Qué? Ya 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 ¿Dónde está mal? ¿Qué mierda? Peor que el anterior En 25 segundos me agarraron Si quieren, cuéntenlo ahí Ay, Dios mío ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Otra vez, otra vez Por acá arriba Vamos, deseo Sube, sube No Maldito Pinche Guardia Estúpido Ay, güey Ah, bueno Ah ¿Por qué? 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 Sigue yendo por arriba Si has visto que te han agarrado Es que yo, yo sé que puedo Yo sé Sé que puedo hacerlo Hola No me miras No Madafuck Oh, se aleja, se aleja, se aleja el objetivo Nadie se me interrumpió Depende de quien posee árbol Pero es que no lo comprendes, querida Yo poseo todos los árboles Eso Eh, what the fuck Pues estaba ya, ¿cómo es que aparecía aquí? No, no ¿Qué haces, huevón? Chingado, pinches Ah, me vieron Tan bien que la había hecho De nuevo La frego, como siempre No puedo creerlo Bueno, cinco veces ya que la La frego Ya, ya, caramba Quiero hacer tres misiones mínimo Y te digo que estoy haciendo solo una en cada video Muchas gracias Sube, sube No me miras No me miras, bitch Cállese Quería gritar Que aquí está Que su abuelita está Cállese Quiero que te quedes todo Muy bien, ahí está Que miércoles No me jorobes Pero de dónde apareció ese Apareció de la nada Qué No, 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 no Qué abusivo No, no, no Está buggeado Típico Ubisoft Que buggear sus cuernos No, no Ya, 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 ya No 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 Por qué Vamos Vamos, ahora sí lo hacemos Ahora sí lo hacemos Hola, cómo está, señor guardia Ahora no tiene barba Se afeitó Ahí te voy, puto Ahí está Bien Llego 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 Creo que llego No, no llego Llego Voy a intentar subir por acá Para que no me freguen Había dos, ¿ves? Que no, mira Que no te mueres También con él Ah, chingados O sea, que había dos No es de que respawneaba De repente ¿Qué? ¿Qué? ¿Le va a comprar su hija? ¿Le compró su hija? ¡Qué maldito! Eso no lo sabía Eso no me había puesto atención ¿Y ahora qué? Ok Ya Y estos guardias se aparecen de la nada Estos se mueven de la nada Gracias por venir De noche tan maravillosa Se los presenta Espera ¿Está hablando César? ¿Dónde está? ¿Dónde está César? No, 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 no No ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Seko? Ok Espera ¿Pero por qué está volviendo Este boludo? Esto está raro ¿Qué? Ahora ¿Qué hago? Ok Este está bien raro ¿Qué puedo hacer? Este se ha regresado todo ¿Hasta aquí? ¿Por qué? ¿Por qué se está regresando? ¿Qué raro? ¿Lo mato? Pero se supone que Estás sentado desde una banca Esto está Totalmente extraño Sinceramente Ahí te voy Vete ¿Pero qué? ¿Ya ves? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Solo tenía que ir al suelo Entonces Maldita sea No me digas que otra vez Desde el principio De Puta madre Chingado No puedo creerlo No Qué abuso Ya, bueno Ya la hice Ahora sí entendía Qué es lo que tengo que hacer Mira, es un negro Ahí te voy, negro Toma Bien clavado en el oje Digo, en la garganta Ahí te va Mi flecha loca Ahí también te va Otra flecha loca Depende De quien posea el arma Veo que no lo comprendes Ahí te va Mira a otro amigo muerto Allá estaba el otro Ah, pues Por eso lo vio Y él me vio después Ah, qué maldito Si cualquiera No, no, no No, no Te mueres Puto No Puta Mucha cosa Mucha cosa Mucha palabra Palabrería Gracias por venir Qué noche tan maravillosa Se nos presenta ¿Qué fue? Oye, ya me había matado A ese guardia ¿Qué pasó? Bueno, ya Por fin Lo logré Pero ¿Dónde estoy ahora? Qué mejor modo De celebrar mis victorias Que dejar las armas Y unirnos en la carne A ver, mira Pronto Volveremos a reunirnos aquí Para celebrar Una Italia unida Y los festejos Se prolongarán Durante 40 días Y 40 noches Si hubiera sido Si hubiera sido Así Hasta ahora Nadie la apla El lunes Su papá No es lo único Que la apla Nunca acordamos Conquistar Italia Si tu brillante Capitán general Dice que es posible ¿Por qué no Regotejarse y hacerlo? ¿Qué pones en riesgo El delicado equilibrio De control Que tanto esfuerzo Nos ha costado? Aprecio mucho Lo que has hecho Pero yo tengo El ejército Y tomo las decisiones Qué madre No, no, no Muy mal No No estés bien Diviértete Diviértete Se meten los dos Ahí Qué diversión Bueno ya Muy bien Ahora sí Tenemos que ir Oye que raro Que no me vio Ese guardia Ok Muérete Ay Se que señores Muchos cuartos Ok Está medio lag Bueno no lag Pero No sé por qué Estaba en cuarenta y tantos Fotogramas Oye ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a eso? Mira Lo está viendo ahí Qué raro ¿Qué le pasó a eso? Está tirando en el suelo No Él se murió Ok Me siento acá Voy a Contar Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Pepe Pinchibordo Maldito Ya me has hecho sufrir Con esta misión Ahí Diez siete minutos Ahí Cuepeando Ven acá Pepe Ven acá Ya me está llegando Ya Departo el Ortega Ahorita Ven 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 Con su carnero Ahí en la poronga Ven Pinchibén Ven Ven gordito Ven 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 gordito Shingao Se fue para el otro lado Pinchibordo Estupido No pasó nada No No Ok Ok Espera 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 Ven Gordito Gordito Ven 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 Pinchibordo Por fin Dios No Ya muérete Pinchib Muérete No Lamento Ni un solo No Mátalo 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 Mételo En la garganta El hombre Poderoso Es pródigo En lujos Y placeres Pero He dado al pueblo Lo que quería Las pelotas Muérete Y ahora Pagarás Si Pagar El placer Vacuo Se consume En sí mismo Requízcate Bastardo Así que bueno Por fin Después de haber Sufrido Con más Con el traslado De un punto A otro Ya lo maté Este también Lo mató Mierdoles ¿Qué quieres tú? ¿Se queda ahí? Muy bien Chao 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 Cállate 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 Ok Ok Salí No fue tan difícil Como lo que pensé Ah Vaya Terminé la misión así Rapidísimo Muy bien Terminamos Pero vamos a hacer una más Porque No sé O sea Está muy Muy sonso Ha sido todo lo que me Lo que me he Perdido Así que vamos a ir de frente Acá a esta misión Aquí está Por a la izquierda Vamos a abrir de paso Estos fabricantes Estas cosas Porque estoy aquí renovando Me están viniendo acá A fregar los jugulares Esos pinches Y de paso vamos a ver Si es que hay alguna armadura Algo que comprar Porque tengo 12.000 florines Ahorita A ver Vamos a ver Armaduras Justamente necesito esto ¿No? Ok Vamos a poner esto Y esto Muy bien Las armas Armas, armas, armas Espada larga Esta de acá Armas pequeñas ¿Este ya lo tengo? Espera ¿Cuál tengo? Bueno Esta, ¿no? Ballesta ya la tengo Munición No No Esto Necesito Y vamos a reparar la armadura No hay nada que reparar Ya está Listo Muy bien Tengo más vida Y me voy de aquí Chao, 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 chao Corre, 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 corre Corre, 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 corre quitense quitense negro quítense quita tán xa.... ¡tá más! quitense señor no patéis pues.... no paté ese... pero no it平派ments si no es a los muros a la gente paté corre 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 quítate mary corre 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 ya llegamos ya vamos quítense quítense señor quítense 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 Como el chino, sí, todos son inocentes. Eso, oh. Acá sé, acá sé, acá sé. ¿Qué es eso? Rastro de papel. Las chicas de Clave han robado el dinero del banquero, pero hay problemas en la Rosa y Flor. La FAQ. ¿Dónde están Claudia y María? Regresamos con el dinero. Seguieron a casa. ¡Uy! Ezio, chingátalos a todos. Ok. ¿Qué pasó acá? ¿Qué? ¿Qué de qué? Mi hermanita sabe usar un cuchillo. Sé hacer otras muchas cosas. ¡Susha! Hablas como una, auditore. Por fin habéis recuperado, eh. Y por fin se amistaron. Ya era hora. La mamá está esperando, eh. Bueno, creo que lo voy a cortar hasta aquí porque justo creo que va a cambiar ya la secuencia. Ahí está, pues, justo. Qué bonita terminada este capítulo. Así que, muy bien. Memoria sincronizada, secuencia 5 completada. Y... Vamos a ver qué es lo que sigue ahora. Antes de terminar el video. 22 con 30 y... Con 40, digo. Y el bailecito. Y el bailecito de festejo. Y la gente que... Ahí está. Secuencia 6. Que es... El varón de Balwais. De Balwais. ¿Cómo se pronunciaba esa cosa? El varón de Balwais. Balwais. O algo así. No, ya. Muy bien. Pero yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed Brotherhood. Y... Nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. Chao, chao. Con el rap. Con el rap que me dijeron. Espera, espera, espera. Vichidio. Tenés tu caballo, Brotherhood. Ven acá. Ven, ven. Chao. Nos vemos. Chao.